¿Qué son media, mediana y moda? Vamos a aprenderlo de forma fácil. Supongamos que vamos a hacer esta encuesta. De 1 a 5, ¿qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? En el futuro, todos los trabajos serán realizados por robots. Yo realicé esta pregunta a 20 personas y estos fueron los resultados. La primera persona contestó 1, la segunda 1, la siguiente 5, 5, 2, etc. Pues bien, ¿qué significan todos estos resultados? Yo sé que tengo un montón de unos, sé que tengo algunos dos, algunos tres, tengo tal vez ningún cuatro, no veo ningún cuatro, y tengo algunos cinco. ¿Pero cómo los interpreto? ¿Qué significa? Bueno, en estadística descriptiva existe algo llamado medidas de centralización o de tendencia central. Son la media, la mediana y la moda, y su utilidad es la siguiente. Son números que resumen todos los datos, y además de esto, nos informan en torno a qué valor o centro se distribuyen los datos. De esta manera, esos números nos permiten interpretar los resultados de cualquier encuesta o de cualquier investigación en la que hayamos obtenido datos numéricos. Entonces, veamos qué sería la media con estos 20 resultados. La media es el promedio, o sea que se suman y se dividen por el total de los números. Entonces, yo tengo que sumar cada uno de los datos, 1 más 1 más 5 más 5 más 2, etc. Y esto, al hacerlo, pues me dio 44. Y los divido, esos 44, por el total de números, que eran 20. Me dio 2,2. O sea que la media o promedio es 2,2. Ahora, la moda. La moda es el número que más se repite, tal como si fuera una falda que está de moda. Entonces, yo diría, pues es porque todas las muchachas se compran esa falda y todas quieren usarla. Es lo que más se repite. O como si fuera un cantante que está de moda. Es el que la gente más escucha. En este caso, la moda es el número que más se repite. O sea, entre los 20 encuestados, el número que está de moda, porque es la respuesta que más se repitió, es el 1. Porque yo los conté todos. No había ningún 4. Había poquitos 5. Había, creo que solo un 3. Había 2,2. Pero un montón de unos. Esa es la moda. Por último, la mediana. Este es el número de la mitad. Para saber cuál es el número de la mitad, hay que ordenarlos de menor a mayor. Observa que arriba no están ordenados de menor a mayor, sino que están ordenados en el orden en que las personas me contestaron. La primera persona contestó 1. La segunda persona contestó 1. La tercera persona contestó 5. Y así sucesivamente. Pero yo aquí abajo, sí los ordené. Entonces tengo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Después tengo 2, 2. Después tengo un 3. Después tengo varios 5. Entonces, ahí me doy cuenta cuál es el número que está en toda la mitad. Es como si yo tuviera varias hermanas y alguien me pregunta, ¿cuál es la mediana entre todas tus hermanas? Pues es la que está en toda la mitad. En este caso es lo mismo. El número que está en el centro es un 1. De hecho, hay dos números que están en el centro y los dos son unos. Por lo tanto, mi mediana es un 1. Entonces, en este orden de ideas, recuerda que lo que yo pregunté fue de 1 a 5, ¿qué tan de acuerdo estás con esta afirmación? En el futuro, todos los trabajos serán realizados por robots. Aquí tengo una tabla donde están todos los resultados de las 20 personas. El primer participante dijo 1. O sea, él casi no está de acuerdo con esa afirmación. El segundo tampoco porque también dijo 1. El tercero sí está totalmente de acuerdo porque dijo 5. Y así sucesivamente. Entonces, yo me pregunto, ¿todo esto qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar? Las medidas de tendencia central nos ayudan a resumir toda esa tabla en solamente un número. Nos ayudan a saber en torno a qué valor se agrupan todos los números de las respuestas que hay consolidadas en esa tabla. La media sería 2,2. La moda es el 1. Y la mediana es el 1. En conclusión, veamos las definiciones de los tres conceptos. Media, resultado de sumar un grupo de números y dividirlos por la cantidad de estos. Moda, número que se repite con más frecuencia en un grupo de datos. Mediana, valor intermedio entre un grupo de datos ordenados. Y listo, eso es todo. Así que recuerda que investigar es fácil. Moda, número que se repite con más frecuencia en un grupo de datos.